... ... Cancha número 1 del Club Buena Vista Se está jugando el weekend de Casablanca En la séptima categoría Tomás Balduzzi quien está con su servicio Enfrenta a Hernán Patat Tomás que sirve 3-1 en el primer set Tomás que sirve 3-1 en el primer set ... ... ... ... Se queda corto Balduzzi con el drive Atap tiene doble oportunidad para recuperar el quiebre Buenísimo el globo de Hernán Descuenta 2-3 en el primero Atap al servicio Atap al servicio Bien, por Patat variando el juego Se va abriendo la cancha, se obliga a pegar a la carrera a Balduzzi Con el pico de la carrera a Balduzzi En la carrera, se queda corto En la carrera, se salga de la carrera a Balduzzi En la carrera, se queda corto Ah, era buenísimo lo de Patat, rápido y igual Balduzzi, desde Buenavista informó aquí el SUV para el circuito tenis.